Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy Libro Perdido chicos El día de hoy les traigo como conseguir la insolencia de Pony Una nueva skin por tiempo limitado lo cual vamos a poder conseguir consiguiendo los ojos Acá yo tengo uno, tenemos que conseguir solamente siete vale Y ya está liberado para que podamos buscarlo ahora mismo Antes se habían puesto para que podamos conseguirlo uno por día Pero ahora ya podemos conseguirlo todo y ahora vas a ver la ubicación Primero vamos a ir rápidamente aquí chicos para que vean algo importante porque si no, no lo van a saber vale Esta ubicación está en cada lugar de los mapas, hay que buscar una ubicación, dos vale Hay que estar yendo a diferentes tipos de mapas y lo bueno como tengo comando administrador puedo este mostrarles vale Primero, el primer ojo vamos a encontrar, obvio chicos yo tengo el primer ojo así que no se preocupen por eso vale Pero como dije chicos, el primer ojito lo encontraremos chicos aquí Justamente digamos apenas entras lo encuentras aquí pegado acá vale No sé cuántos lo habrán agarrado, ese es el primer ojo del evento Ok, una vez que agarras ya lo tienes y no importa si es que te mueres o no vale Por ejemplo, ahorita yo me voy a morir y van a ver chicos que, bueno, mejor me muero la segunda mejor vale En la segunda fase me muero, ahorita no vale Entonces, como dije, en el primer capítulo lo único que tienen que hacer es abrir con la llave inglesa vale Esta reja que está aquí y la encontraremos dentro, dentro en la parte superior Lo único que tienen que hacer es entrar por aquí y van a ver que lo encontrarán aquí encima, ahí Y ya lo estarían consiguiendo muy fácil, muy rápido y muy sencillo de hacer vale Y luego el siguiente acá, ven, ya van dos seguidas Encontramos uno, dos, tres, este, ¿cuántos vamos? Uno, dos, vale ¿Cuántos vamos? No sé cuántos vamos chicos, ya con esto agarramos tres Creo que en el primer mapa ya tenemos tres seguidas vale Tenemos al inicio donde le mostré, tenemos dos que están en la parte final Afortunadamente yo pensaba que esto salía en un orden aleatorio Pero, bueno, pensaba que salía en orden pero creo que solamente tiene que seguir ese camino que estoy mostrándole Vale, entonces vamos con la siguiente, la encontraremos aquí en arcade Ok, rápidamente le picamos aquí para que pase todo rápidamente Y ahora nos vamos al arcade donde tenemos que irnos a una zona muy interesante, vale En esa zona lo encontraremos que está justamente al lado de un foco Tenemos que apagar unos focos, unas luces, vale Y luego tenemos que regresar a una ubicación Que sería la cabeza de este, de brela Por ejemplo, miren, acá está la cabeza de brela, acá tiene que salir, vale Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Venimos para este camino que está acá, antes de que salga el bot Apagamos este foco, esta lucecita Luego apagamos esta siguiente Y ahora regresamos donde está brela, uy chicos, si de esto les sirve Por favor chicos, ahora mismo compartan, ve Y acá está Y lo único que nos queda hacer es esperar que salga el bot ¿Dónde está el bot? Que salga el bot y nos mate, vale Así de fácil Bueno chicos, el quinto y el sexto ojo lo encontramos nuevamente en arcade Lo he hecho un poco en desorden, vale Pero ya sabemos que hay tres ojos en el capítulo 1 y tres ojos en el capítulo 2, vale Ustedes ya vayan anotándolo, bueno, vayan dejando su like, vayan compartiendo Y vayan anotando, pero bueno, como dije El siguiente ojo, primero ya les mostré como se hacía acá Un cosito rarito, vale Como aprendiendo a apagar las luces, pero bueno El siguiente ojo, que es el número quinto, vale Lo encontramos agarrando el martillo, vale Justamente con el martillo solamente pegamos acá, miren, así Y al pegar aquí, justamente esto de aquí se abre, vale Ya está, así Con esto tenemos el quinto ojo Pero tenemos que irnos chicos al sexto ojo Es donde, muchos me preguntan Ay, ¿dónde encontramos el sexto ojo? Pues ahí está el problema chicos Porque para el sexto ojo tenemos que abrir puertas, vale Así como el primero, pues ahora tenemos que abrir puertas y puertas Mira, abrimos esa puerta que está ahí, vale Entonces, lo que haremos es primero buscar los espacios para abrir Mira, esta es llave naranja, que tenemos que ir para acá Para ir consiguiendo más objetos ¿Dónde está chicos? No encuentro He conseguido más objetos, vale Y fácil y sencillo, pero el sexto ojo lo tenemos en un lugar un poquito más escondido Vale, entonces solamente es cosa de buscarlo Entonces vamos para acá, así Por aquí no encontramos nada Vale, por acá tampoco Justamente la llave que necesitamos, la llave verde Y bueno No olviden dónde estoy dejando la llave chicos ¿Por qué? Porque si no, nos olvidamos, vale Entonces, venimos por aquí, llave verde que es para abrir esta puerta que está acá Vale, luego la llave roja, creo que es esta, ¿cierto? La llave roja de la parte de afuera, de la parte de arriba Algo muy fácil Abrimos la puerta que está aquí Ya está Luego esta, la que necesitamos para la parte de allá Y con esto creo que ya estaría Creo, creo, no estoy seguro A ver, si no me equivoco con esto ya estaría abierto todo A ver Eh, no, esa que es Ah, no Chicos, mira, lo tengo, le tengo al frente Lo tenía al frente chicos Olvídense, misión fallida No tienen que abrir puertas Solamente se vienen para aquí Ya, aquí está Aquí está, ve Ya está Ya está Y yo, y yo totalmente tonto Abriendo todas las puertas Es que chicos, no me conozco bien el mapa Discúlpeme chicos, pero no me conozco el mapa, vale F por mí Pero bueno, ahí estaba Ya Con esto ya tenemos la sexta Vayan, vayan dejando su like Vayan compartiendo Y vamos a conseguir la insolencia de Pony Y nos faltaría solamente uno nada más Vale A ver Y bueno, como ven Acá tengo este ¿Ven? Tengo seis Me falta uno Solamente uno Vale Entonces Vamos con la siguiente que es Es en el último capítulo chicos Vale Entonces Para esto tenemos que iniciar nuevamente Partida hacia el último capítulo Bueno chicos Nos encontramos en el último capítulo Que ha salido Y este es más fácil De lo que parece Porque solamente hay que subir Las escaleras Y encontrar el último Joala Acá iniciamos Y Pero el problema es chicos Que como acá iniciamos Yo no puedo ver bien, vale Y tenemos que buscar Las escaleras, vale ¿Dónde están las escaleras? Venga Por aquí Escaleritas Escaleritas ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte? ¿Dónde va hacia la parte de arriba? A ver, a ver, a ver Creo que es por aquí Creo, a ver Si no me equivoco Ah, por aquí no es ¿Dónde está chicos? Estoy perdiendo Ah, vale Acá Tenemos que abrir la llave naranja Buscamos la llave naranja O rojita No estoy seguro Y abrimos, vale Entonces ¿Dónde está? Por aquí Por aquí no está Por aquí está Acá está Creo que es esta A ver Esa será chicos Esa será Dígame Esa es Aquí Acá 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 Subimos Y justamente En esta zona Que está aquí Y estaría El siguiente ojo Y ya con esto Completaríamos El evento Y pueden tener Su skin exclusiva De la insolencia De Pony Recuerden que este evento No va a durar mucho tiempo Y si les está gustando Deja tu like Compartir Suscríbete Este es el guía tutorial Para que ustedes lo consigan Entonces Lo único que tienen que hacer Es morir Y van a ver chicos Cómo lo tengo A ver La pregunta es ¿Dónde me muero ahora? Y la pregunta es ¿Dónde está? ¿Dónde está el bot? Y Si no conoces el mapa Se van a perder como yo Porque te quedo en vueltas Y no puedo bajar ¿Dónde bajó? Y la bajada chicos No puedo bajar ¿Dónde está? Por aquí Ahí está Ahora sí He bajado Y muero Y van a ver chicos Cómo es Que es Este personaje Ya completamos Siete Reward Lo pregunté ¿Por qué no puedo conseguirlo? A ver A ver Chop 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 Eh Skin extras Y ya está Listo chicos Lo tenemos La insolencia de Pony El tomo captura El tomo captura chicos Y bueno Vamos a probarlo A ver si les gusta No les gusta Díganme chicos Espero que les guste ¿Vale? Porque está totalmente genial Esta nueva skin Me la voy a equipar ¿Vale? Y vamos a probarla Ahora mismo ¿Vale? Y yo estoy usando Mi cuenta Mi cuenta secundaria Para poder probarla Así que Lo que haremos Es colocar mi cuenta Así rápidamente Para poder Este Ser nosotros Los Piggy ¿Vale? Vamos a elegir El capítulo 1 Ahí está Vamos a este Poner el Set Piggy Que somos nosotros Ah no Skip acá Y como dije chicos Si te gusta Deja tu like Comparte Suscríbete Activa la campanita Y ahí está Y Skip Dime que Dime Falta que no salga yo A ver Yo 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 Perfecto Y chicos Atentos todos Que aquí se viene Lo épico La insolencia de Pony ¿Vale? Esperamos unos minutos Vamos a tener música Para ver que tal va ¿Vale? A ver Ahí está El sonido del juego Y veamos Como nos vemos En la insolencia de Pony Uy Hala ¿Cómo se escucha? Hola Que guapo Uy chicos Esto merecen Que revienten El botón de likes Y ahora sigan El tutorial Bueno El tutorial En desorden ¿Vale? Entre comillas Porque le he hecho Un poquito en desorden Pero ya saben Ya saben chicos Hay tres Tres en el primer capítulo Hay tres en el segundo capítulo Y por último Hay un solo ojo En el último capítulo Y lo que tenemos que hacer Solamente es Tomarnos una fotito De la insolencia de Pony Hola Mira chicos Tiene una mano Que miedo ¿Qué es esto? Este pone Pony Por favor Captura Ahí está Si no hay captura No hay emoción Comparte Si te da miedo Porque me siento Medio radito Lo tomo muchas capturas Porque no sé Mira cómo es la cabeza Ya está A ver Y vamos a matar Vamos a matar Nosotros mismos A ver cómo mata Chicos Uy chicos Atentos Atentos Ahí viene Ahí viene el asesinato Vamos Que feo suena Chicos Pero bueno Dicho esto Chicos Yo me voy despidiendo Espero les haya gustado Si les ha gustado Revienten el botón de like Ya tenemos la última skin Que está totalmente genial Y bueno Ahora sí Me despido chicos Y espero les haya gustado Y vayan corriendo A conseguir Recuerden que es por tiempo limitado Y no sé cuándo acabará Pero seguramente pronto Acabará este evento Y no nadie va a poder Conseguir esta skin Son skin Skin exclusivas ¿Vale? Así que Nos vemos chicos En el siguiente gameplay Chau 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 chau